Estamos presentando los Simpsons. Estamos presentando Comisario Rex. En noches de premier, asesinos sustitutos. Estamos presentando Las Profesionales. Estamos presentando Día a Día 2. Estamos presentando Toda una Dama. Estamos presentando Futurama. Caracol Televisión. Más cerca de ti. Estamos presentando Tu Voz Estéreo. Caracol. Más cerca de ti. Estamos presentando Noticias Caracol, 7 de la noche. Caracol. Nos mueve la vida. Estamos presentando Sábados Felices. Caracol. Nos mueve la vida. Estamos presentando La Red. Tú nos ves. Caracol TV. Caracol. 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 Caracol.